No fue invenido aquel que se fue, y tú querías nacer un día va a ver Cuéntalo el amor, cuéntalo el amor Y Messi lleva en su pelo el olor, pero que quise que acuerde el amor Y a tu soledad, me sube el sol No te entendes que se sabe, no pongas en su piel, porque acusé de un delirio Un delirio Que un abrazo el silencio y abrazó, y aunque me fuese el cuerpo, que me dejó su vida Con tu niño Que le da de ti y el corazón, que le da de las bodas de amor En la flor de la flor, en la flor de su lugar, en la historia Que una noche la dejé escapar, y me reí sin saber llorar Y la vez perdida, y la peca de mi No te entendes que se sabe, no pongas en su piel, porque acusé de un delirio Un delirio Si yo la vez decidido me abrazó, y aunque me haces el cuerpo, pero que quise que acusé de un delirio No te entendí que se sabe, no pongas en su piel, de las bodas de la flor, que acusé de un delirio Cuéntame en tu... Cuéntame en tu... Cuéntame en tu... Venga 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 en tu... ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir!